Wow, pasarse este nivel fue una verdadera locura. Hola a todos y bienvenidos a este videoísimo canal. Y vamos a estar jugando este jueguito. ¿Por qué siempre digo el mismo saludo? Bueno. Eh, vi que existe esto de... Modo libre. A ver. ¿Es obligatorio? Uf, qué bien que no es obligatorio. Ah, Chirion. A ver, ¿qué es el modo libre? ¡Hala! Eso es un min... Híjole, está bien difícil, eh. Eh, reinventar, por favor. Ok, el modo libre está inundado de minas, por lo que veo. Más mi... Y creo... Ah, no, nada. Es que tal vez este nivel les guste a mi mamá porque... Le mostró un video a este juego y se enojo. Ok, creo que tendré que irme así. ¿No? Vale, si no es tan difícil, ya me lo paso una vez. Vamos, yo quiero hacerlo. Ahora ya no me quiero morir. Ok. Vamos. Ok. Vamos, ya se me pasó el trauma de la otra vez. Ya me regreso. Ach. Ok, por fin logré algo. Ya me pude pasar esas minas. Otras minas. Perfecto. Muchas gracias. Vamos. Para saber lo que hagas y como echar.